Todos tenemos problemas. Cuéntanos el tuyo. ¿Te sientes solo o tienes miedo? En la 106 te escuchamos. ¿Te golpean o te maltratan? En la 106 te escuchamos. Los niños y niñas tienen derecho a ser escuchados. En la 106 te escuchamos. Centro de Escucha Corpolatin para niños, niñas y adolescentes. Llámanos gratis desde cualquier teléfono fijo o celular. O contáctanos en la página web y chatea con nosotros. Proyecto apoyado por la Alcaldía de Santiago de Cali.